La Orquesta Filarmónica de la UNAM Soy Manuel Hernández Aguilar, Clarinete Principal de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. De los gratos recuerdos de mi vida, yo llegué a ser solista con la Orquesta Filarmónica de la UNAM gracias a un concurso que realiza la entonces Escuela Nacional de Música, ahora la Facultad de Música de la UNAM, por cierto donde doy clases. Ese concurso era muy... se hacía cada año, ahora no sé cada qué, se sigue haciendo. Y yo gané ese concurso. Entonces la obra que yo entendí fue el Concierto para Clarinete y Orquesta de Jarmice. Es un concierto que en ese entonces, cuando yo era estudiante de la UNAM, no se interpretaba mucho en muchas partes del mundo. O sea, era todavía un concierto que significaba mucho trabajo, mucha, digamos, incluso por el profesionalismo en la cuestión de interveniente. Es un concierto que me costó mucho trabajo adoptar, pero que finalmente logré y logré llegar a interpretarlo por una batista, que fue la Filarmónica de la UNAM. Y ya en ese entonces, pues, tocar con la Filarmónica, pues, fue muy impresionante. Y fue, digamos, de los sueños que yo tenía. Entonces, de estudiante, de tocar, ya en una sala grande, en la Sala Almesa y con la Orquesta. Y se me cumplió. Y a partir de ahí, pues, bueno, ya he tocado bastantes veces con la orquesta. Sí, diversos estilos, digamos que, de lo más difícil que tocabas, el concepto de John Corriguelo, que también representó súper método. Y también de mis sueños personales de obras a interpretar. Y, este, hace poco estuve, hicimos el concepto del Art Show, que fue algo muy divertido y que a la gente le fascinó. Yo, bueno, quedé impresionado por la respuesta del público. Bueno, este concierto representa para mí un recuerdo, un recuerdo muy gratuito también de mi época estudiante. Este concierto yo lo toco desde, pues, mis primeros años de estudios. Siempre fue muy difícil y siempre fue, digamos, seguirlo perfeccionando cada vez, cada año, etc. Lo presenté en varios concursos, fue un concierto que utilicé, utilicé mucho. Y, bueno, para mí ahora es un verdadero placer estar tocándolo porque es una obra muy bonita, es una obra muy operística, en mi punto de vista, y que se presta a ser contada como en la historia, o a ser tocada, contada como en la historia. Entonces, para mí, dentro de la obra, en mi mente, en mis oídos, hay personajes. Entonces, yo los estoy haciendo actuar conforme va pasando la obra. Entonces, es una experiencia muy bonita estar tocando este concierto, que tal vez sea muy popular tocarlo, pero no significa que sea fácil, y no significa que, sí, que sea feo o se chotee. Al contrario, cada vez se hace con mayor gusto. También he soñado con tocar en una gran orquesta en el extranjero de las top orquestas. Es algo que he soñado. He intentado hacer audiciones, eso lo he hecho y, bueno, no se ha dado. Pero una de esas cosas es mi sueño también. No sé hasta dónde se pueda lograr. Cada vez tenemos más edad, etcétera. Pero, bueno, el dedo no se quita del renglón y ahí vamos. Cuando haya oportunidad, estaremos por allá. Y, bueno, en esto de la música, yo siento a nivel personal que no se terminan las cosas. Ahora, por ejemplo, la próxima semana voy a hacer, voy a estrenar una obra para saxofón y orquesta. Entonces, hace tiempo que no toco el saxofón. Sí lo he sonado, etcétera. Pero dar un concierto, digamos, que va a ser como una especie de re-debut del saxofón. Y voy a tocar en el Foro de Música Nueva una obra para saxofón y orquesta. Entonces, en mis intenciones también aquí en México es montar mi repertorio de clarinete bajo y clarinete midemol. Que también son cosas que me gustan mucho y que me interesan hacer. Estoy hablando con algunos compositores que están interesados en hacer algo así. Un concierto para multi-instrumentista. Bueno, no es un secreto decir que, bueno, muchos somos fans de Faustino Díaz, mi colega y paisano, muy querido amigo también. Faustino Díaz ha abierto la, siento yo, la mente de muchos artistas jóvenes. Impulsando a, sí se puede, todo esto se puede hacer. Y bueno, pues yo me considero un multi-instrumentista desde hace mucho tiempo. Pero no lo he ejercido, entonces estoy impulsado a hacerlo, digamos, gracias a esa imagen, a este artista grandioso que es mi paisano. Y bueno, a mí me gustaría interpretar y encargar una composición con multi-instrumentos. Hacer clarinete bajo, clarinete midemol, si bemol, saxofón, saxofón tenor, etc. Como hacer algo así. A ver quién estaría interesado en hacer esa locura. O hacer un dúo multi-instrumentista también. Con él o con... Tengo a mi compañero Rodrigo Garibay también, que es multi-instrumentista. Toca muchos instrumentos, también saxofón, clarinetes, etc. Faustino, no sé, diga. Hacer algo así. Me gustaría hacer, digamos, en una misma obra. Hacer todo lo que he hecho en la carrera, pues, ¿no? Todos estos instrumentos que he tocado en la orquesta, que he tocado como solista, que he estudiado, etc. Eso me gustaría hacer.